¿Te gustaría aprender a hacer la famosa trenza de Frozen? Pues mira qué sencillo. Primero ponemos un poco de gomina para que el pelo no se suelte. Es una trenza normal de raíz pero con las particiones muy anchas. Hacemos un lado y luego el otro. Finalmente abrimos la trenza y tiramos del final de la trenza hacia arriba para colocarla. Tu hija va a estar preciosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!